La caldera del diablo Unos dicen que lo capturaron, otros afirman que se entregó Lo cierto es que el Mayo Zambada está en poder de la DEA y las autoridades estadounidenses junto a Joaquín Guzmán López ¿Será que el Mayo Zambada encenderá el ventilador? ¿A quiénes va a echar al agua? Jeff Sierra tiene la historia Ismael, el Mayo Zambada La leyenda del hombre del sombrero ha caído en los Estados Unidos Esta es la foto del momento del arresto del Mayo Zambada Quien figuró como uno de los líderes máximos del cártel del Pacífico Fue capturado el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas Junto a Joaquín Guzmán López, hijo del capo de capos Joaquín Guzmán A Ismael el Mayo Zambada se le detiene oficialmente junto a Joaquín Guzmán López Y al igual que el Mayo Zambada era de un perfil sumamente discreto Era difícil que alguno de ellos cometiera algún tipo de equivocación, algún tipo de dislate Entonces es muy llamativo de verdad que hayan llegado a los Estados Unidos ¿Qué iban a hacer a Estados Unidos si sabían perfectamente que el día que pusieran el pie ahí iban a ser detenidos? La leyenda del hombre del sombrero, Ismael el Mayo Zambada Por quien se ofrecía 15 millones de dólares por su cabeza Hasta el día de hoy figuró como el único narcotraficante que iba a morir en su ley Sin ser atrapado, el mito ha terminado Bueno yo creo que el Mayo Zambada había, me parece que fue engañado A la hora de crear una alianza con los chapitos El jueves, el Departamento de Justicia detuvo en el paso a otros dos presuntos líderes del cartel de Sinaloa Una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo Ambos hombres enfrentan múltiples cargos en Estados Unidos por liderar las operaciones criminales Incluidas sus letales redes de fabricación y tráfico de drogas En la tarde del 25 de julio, el Mayo junto a Joaquín Guzmán López Llegan a la frontera a los Estados Unidos, El Paso, Texas Y allí lo encuentra la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA En un aeropuerto privado El primero es Ismael Zambada García, o el Mayo Cofundador del cartel Se enfrenta a cargos por tráfico de fentanero Lapado de dinero Delitos relacionados con armas de fuego Y conspiración para cometer asesinatos El segundo, Joaquín Guzmán López Es hijo de su otro cofundador Conocido como El Chapo Y se enfrentan a cargos por tráfico de grandes cantidades de metanfetamina Entre otras drogas Ambos acusados tendrán sus comparecencias iniciales En un tribunal federal en los próximos días Al parecer esta entrega fue pactada En la página del Bureau Federal de Prisiones de los Estados Unidos Ovidio Guzmán, el ratón, ya no está en los registros desde el martes 23 de julio de 2024 Y ahora justamente su hermano mayor es quien comparece a la justicia norteamericana Fue algo pactado, una entrega como tal de Ismael Elmayo Zambada a la DEA Que fue acompañado de otra cabeza del cártel de Sinaloa ¿Quién? El chapito menos conocido El líder de los chapitos se llama Iván Archibaldo Guzmán Y el otro fuerte en materia operativa es Jesús Alfredo Joaquín Guzmán es el tercero en la academia Es decir, necesitábamos trofeos Ahí están los trofeos de la DEA ¿Para qué? Para dar un golpe efectista En medio de una campaña electoral Que en Estados Unidos hoy por hoy requiere, por supuesto, ese tipo de resultados Ese discurso duro que solamente asusa al voto más radical del Partido Republicano Hoy pierde fuerza Frente a la realidad de que el Partido Demócrata Sí tiene la capacidad Principalmente el dúo Biden-Harris De poder poner contra las cuerdas al crimen organizado mexicano ¿Qué existirá detrás de la entrega del Mayo Zambada? ¿Por qué no entregarse en México? Expertos señalan que podría haber muchos intereses en juego En primer término, reducciones de sentencia en los Estados Unidos Su posible liberación En segundo lugar, que no fueran recluidos en prisiones de máxima seguridad Que en Estados Unidos son auténticas tumbas de cemento En tercer término, que les permitieran conservar parte de su riqueza Es decir, seguramente entregarán a las autoridades O entregaron a las autoridades norteamericanas Cuentas bancarias y bienes Pero seguramente ellos pudieron, tuvieron la posibilidad de negociar Y conservar parte de sus propiedades Y finalmente, que algunos integrantes de su familia No fueran enviciados y procesados Ni buscados por las autoridades norteamericanas Los chapitos le deben la vida realmente al Mayo Zambada Hay que recordar que cuando fueron secundados por el CART de Jalisco Nueva Generación El Mayo Zambada fue el que habló con Nemesio Seguera Él fue el que logró precisamente que lo liberaran El Mayo Zambada es un hito dentro del crimen Ha figurado en más de tres generaciones de narcotráfico internacional Estando en las filas al servicio de Rafael Caro Quintero Para luego ser una ficha clave en las operaciones del Señor de los Cielos Amado Carrillo Fuentes Y finalmente, fundar su propio cartel Realmente la DEA, creo Jeff Es el padrino de Ismael el Mayo Zambada La DEA es el que ha permitido Y que permitió operar tantos y tantos y tantos años A Ismael el Mayo Zambada El Mayo Zambada, conocido efectivamente como el padrino Como el Señor del Sombrero Es un hombre que se fue forjando al interior del cártel Y siempre jugando, siempre ocupando un lugar fundamental Fundamental en el ejercicio del mismo Pero nunca en un primer plano Me explico, era el poder detrás del trono Si en el Mayo, ¿qué pasará con el cártel de Sinaloa? Hay una entrevista que hizo el gran periodista ya fallecido El maestro Julio Scherer Se la hizo a Ismael el Mayo Zambada Y en esa entrevista el Mayo Zambada le dice Que cualquier día él se puede entregar Lo pueden meter a la cárcel Y su relevo ya está ahí Simplemente dice, el narcotráfico va a seguir como hasta ahora ¿Por qué razón? Porque lo que se trata es de detener al narcotraficante No al narcotráfico Ismael el Mayo tenía bajo sus órdenes A centenares de escoltas para el cártel de Sinaloa Reclutados bajo diferentes nombres Como la Mayiza, Operativos MZ E incluso los Antrax El MZ corresponde al Mayo Zambada Este hombre que fue fundador Y quien ha disputado el control de esa estructura criminal Una vez que Joaquín el Chocó Guzmán Fue detenido y expeditado hacia Estados Unidos Operativo MZ Todo un mito dentro del narcotráfico en México Un hombre que tiene una fama de ser negociador De no ser alguien que responda con una violencia Según los especialistas Aseguran que con la captura del Mayo Una de las figuras principales para el cártel Muchas de sus filas de hombres No tendrían un direccionamiento ¿Quién quedará a cargo? Ya hay alguien que pueda tomar su lugar Se habla de los hermanos Cabrera Que son personajes que han estado muy cerca de él Y que son gente que le ha aprendido mucho del negocio Y que desde hace tiempo han ganado mucha Pero mucha importancia y popularidad Se habla por supuesto de alguno de sus hijos Que esté libre ya el caso de Vicente Zambada Que a pesar de que él se supone que está retirado del mundo criminal Nadie puede descartar por supuesto que vuelva a dichas operaciones Pero dependerá por supuesto de la fuerza que tenga Al interior de la facción de su padre Ismael Elmayo Zambada Tiene cargos en su contra como tráfico de estupefacientes En enormes cantidades Plagios de personas Y recientemente en febrero de 2024 Tráfico de fentanilo El Mayo Zambada tenía varios brazos armados Los rusos Los mayitos Pero sin duda el más nutrido Eran los flechas MZ Que había surgido en 2020 Los flechas MZ empiezan con cerca de 300 integrantes Pero gracias a la gran cantidad de recursos económicos Que tenía El Mayo A partir de su involucramiento En varios mercados ilícitos Es que logra reclutar a muchos otros más A partir de un gran armamento Buenos vehículos Y también mucha capacitación Por parte incluso de paramilitares colombianos Hoy ese grupo está céfalo Es decir, no tiene liderazgo Porque El Mayo Zambada ha sido detenido Y entonces podría irse hacia tres espacios Primero irse hacia Los Chapitos Luego hacia otros grupos que estén en contra de Los Chapitos Como por ejemplo Los Yillos O la gente del Guano Aureliano Guzmán lo era Hermano de Chapo Guzmán O incluso irse con los enemigos históricos De los flechas MZ Y pasar salvando de Jalisco Nueva generación Hay que recordar que su hermano Jesús El Rey Zambada Fue también testigo en los juicios De Joaquín El Chapo Guzmán Y de Genaro García Luna Por lo tanto, tal vez Tal vez El Mayo Zambada Decida hablar Decida poner a uno que otro Ya lo ha hecho en práctica Ha entregado a muchos narcos Pero yo sinceramente No creo que vaya a soltar Más información De la que la DEA tiene ya En su haber La condena que podría tener El gran padrino del cáctel de Sinaloa Puede ser de cadena perpetua O gozar de los beneficios Que tuvieron sus hijos Como testigos protegidos O en otros casos Tener una sentencia reducida Como sucedió con Emma Coronel La esposa del Chapo Guzmán ¿Dónde van a iniciar los juicios Contra el Mayo Zambada? Hay la posibilidad De que sea Nueva York Como lo que pasó Con el juicio del Chapo Guzmán Y que se le ponga Al Mayo Zambada Frente al juez Brian Corrigan Si uno atiende El comunicado Que mandó El Departamento de Justicia Ahora después De la detención Del Mayo Zambada Y observa el cuarto párrafo Se da cuenta Del tono tan duro Que tiene el gobierno De Estados Unidos Y dice Casi textualmente Que no van a descansar Hasta ver a todos Los socios involucrados En el envenenamiento De las comunidades Por eso yo no creo Que el Mayo Pueda tener los beneficios Que obtuvo Emma Coronel Es un hombre Ya de la tercera edad Y por lo tanto La situación No es igual Que en el caso Del Chapo Guzmán Cuando fue detenido Y que tanto Le beneficia En un momento dado Ante los jueces De los Estados Unidos No creo que mucho Pero tampoco creo Que vaya a ser Una condena tan brutal Como la que enfrenta Joaquín Guzmán Loera El cártel de Sinaloa Uno de los cárteles Más antiguos de México Se ha quedado huérfano De sus fundadores Dejándolo únicamente Con la herencia Guzmán La Caldera del Diablo Disponible en las principales librerías del país Y en www.testigodirectoeditorial.com La Caldera del Diablo